Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Entrevistamos a Salomón Padilla, vicepresidente de Atim, y a Rafael Val, director comercial de Convergencia Show, que ofrecieron detalles acerca de la primera edición del evento. Pretende reunir a todos los operadores, proveedores de contenidos, proveedores de tecnología. Repensar para reinventar, donde creo que plantear nuevas reglas y nuevas formas de trabajo en toda la industria. Telefe producirá una nueva serie sobre la vida de Maradona. Telefe anunció este jueves un acuerdo con Diego Armando Maradona para producir una serie basada en su vida. Buscan socios para su producción. Google se mantiene firme contra la piratería. El gigante online publicó una actualización de su informe How Google Fights Piracy, donde explica sus políticas para lograr un ecosistema digital honesto. Asegura que, a través de Content ID, pagó 2.000 millones de dólares a creadores de contenidos. Los mejores upfronts en tres años. Un estudio de Media Dynamics asegura que, en conjunto, las cadenas de televisión abierta y TV Paga de Estados Unidos vendieron publicidad por un valor de 18.600 millones de dólares, logrando así un crecimiento del 4,5% y los mejores resultados en tres años. BitTorrent News y el nuevo paradigma de noticias. A los anuncios de Twitter se suma ahora el lanzamiento del nuevo canal de noticias vía streaming de BitTorrent. Los canales tradicionales de noticias deben mover sus fichas. El negocio está cambiando y todo hace creer que ya no habrá vuelta atrás. Game of Thrones lidera las nominaciones a los E. Con 23 nominaciones para el drama épico y un total de 94, HBO es la cadena más nominada, seguida por FX. A su vez, las plataformas digitales continúan ganando espacios, con 54 nominaciones para Netflix y 16 para Amazon. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevnews.com